Tenemos una buena noticia, está la de Hooligang ahí ¿Qué ha hecho en Montana? ¿A qué carajo hay? ¿Y le compran los barrios iguales? No te me jodas, yo le pido que pongas yo ya lo mejoro No por nada a mí me pusieron el porro No te llamo el chico y déjame el loro Tengo una membro que se llama todo lo que pasa con un viejo y a los toros No me jodas porque no te lloro, tírame un video para ver si les moro ya ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está al cero? Está muy frío, tiene miedo, quiere decir, compañero Dale y dame, a ver si me almero Tú no eres ganga, compañero Yo tengo panas, panas que son fileros Y tengo otro, adicto al dinero Que trae lo que quiero, desde el extranjero Un carcelero, un carcelero El mundo es mi langa, langa, que es quinceañero Pero mi ganga siempre estará primero Siempre Hey yo mani, todo está loco Vuelta a la city, sobre la moto Esto es locura, yo no me agoto Aunque yo ande con los bolsillos rotos La boli ganga, pica como locoto Esto te pica, cruzanta, pica como locoto Esto te pica, yo ni te noto Oye, parcero, vos estás loco No sé, mambo No sé, mambo Y santa, corona, gato loco Hey yo, yanti, luchi, poli ganga Mentele, mentele, continúale loco Continúale ¿Dónde está Robafonco, garantista? Loco Vicente, un saludo mi loco Mi gente, estoy... Como el Kyo y el Rikas Todas las cruces de entreganza El Nega Vals El Nega Vals Arquivos Puro cash Ando ciego por las luces I am Johnny Puro money Ando clean con el áfiltro de Tony Contacto bueno en mi telefony Por los hielos y eso que no soy un moni Hey, I am Boss Yo soy Fernández MVP con pura mansión grande No soy pez gordo Pero si soy grande Y siempre estoy a bordo de Milán Yeah, yeah Ey, Equipetrol En la city de la zona es la mejor En mi casa no hace calor Yo soy gato pero no siento dolor Hey, que yo estoy loco eso solo es un rumor Prendo la vagoneta y me voy pa'l vol Con una corona amarilla como el sol Siempre estoy en Super P Porque yo soy el mejor El peor Yoni Cash Yoni Cash Con las cruces de entreganza El garras Puro cash Ando ciego por las luces Yoni Cash Yoni Cash Yoni Cash Con las cruces de entreganza En el garras Puro cash Ando ciego por las luces de los flas I am Johnny Me dicen los dinero Con el Ferrari amarillo Yo llegué primero Siempre con la pinta Voy haciendo lo que quiero Todo me llega rápido Mi loco Yo no espero Siempre acompañado Yoni Cash 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 Poli Ganga Yoni Cash Yoni Cash Yoni Cash Yoni Cash